¡Hola a todos! Y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia. ¡Yes, sir! Estamos de regreso después de una gran ausencia de... ¿Cuánto tiene? ¿Casi una semana? ¿O una semana que no subí videos? ¡Oh, my God! Dice que ustedes, como ya lo supieron, se dieron cuenta del último video que subí antes de este. Me convertí en una bichota después de haber contraído el bicho. El tremendo bicho que ya saben que anda circulando en redes sociales. En persona, ¿sabes? En las redes sociales del mundo real. Sí, contraje el gran bicho. Me convertí en bichota. Y pues lo último que pude grabar... Lo último que tuve la capacidad de grabar fue el video antes de este. Que aparte de todo fue... Yo me acordé. Que fue una grabación en la que no pude... No grabé la primera mitad del video. O sea, y todo lo que según yo hice en la partida se fue al diablo y por ahí una que otra persona se enojó. Pero, chica, era lo único que podía postear. O sea, ya era lo único que podía hacer porque ya mi garganta ya no pudo dar para más. Porque gracias a esta terrible enfermedad... Literalmente estuve incapacitado de mi trabajo. Durante martes, miércoles, jueves y viernes. Más bien, de hecho, hasta hoy, ¿no? Porque hasta hoy pude grabar. Más bien, lo que les quiero dar a entender es que martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada... He vivido un verdadero infierno. ¡No puedo creerlo! ¡Aquí está el hueso! ¡Yes! Sigo siendo una bichota. No he perdido mi estatus de bichota. Este escondite está disponible, ¿verdad? ¿Y al fondo? No me acuerdo. ¿Está disponible o no? Este no está disponible. Vale, vale, vale. Déjenme regreso a ver. Vivió un verdadero infierno. Les juro que tenía... Esos son los síntomas que tenía, miren. Yo tenía... ¡Ah, déjame continuar hablando! Es la bañera de acá al fondo. Se me va a manifestar en la cara. ¿No? No, le dio miedo al éxito. Tiene miedo al éxito. No quiere tenerlo todo conmigo. Quiere tenerlo todo a medias. Y a medias no me gusta nada. En medias me gusta todo. ¿Cómo? Bien, los síntomas que tenían eran esto. Dolor de garganta. Ligero dolor de cabeza. Bastante fiebre. La verdad es que si dejaba pasar tiempo entre cada toma de mis medicinas, que ya saben que siempre se toma el gran paracetamol, me empezaba a dar muchísima fiebre, me mareaba, daba la vuelta así y sentía como todo el mundo a mi alrededor se sacudía así. Y yo así de... Ah, ok, ya pasó. Volteaba para reacomodar según yo mi existencia y otra vez era de que... Ah, tengo que tomarme la medicina porque la fiebre me estaba haciendo. Girar en un tacón verdaderamente. Estaba girando en un tacón gracias a la fiebre por ser una bichota. Vamos a agarrar esto y este. Vamos allá de regreso al cuarto del fantasma. ¿Qué otro síntoma tenía? En las noches. En las noches sudaba un montón. Sudaba literalmente lo que es mi torso y mi cabeza. Estaba todo empapado. La cama así, un círculo enorme del tamaño de lo que les digo. De puro sudor. Yo me tenía que despertar a las 3, 4 de la mañana a poner una toalla para poderme dormir encima de ella por todo el maldito sudor que estaba expidiendo mi cuerpo. De que estaba... No sé por qué. No sé por qué. Ni siquiera tenía fiebre porque me tomaba mi pastilla antes de irme a dormir. O sea... ¿Sería por eso? Uy, uy, uy. Tenemos aquí algo de actividad. MF2. Interacción. ¡No! ¡No, no, 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 no! Alcancé a tomar bien la foto. No puede ser esto posible. ¡No! ¡No! ¡Ay! Les juro que... Pensé que sí lo iba a lograr tomar. Es que... Cambié de objeto sin querer. Cuando me espantó, comprimí mi mano y moví la rueda del mouse y, este... Y desequipé la cámara. Y yo dije, ¿la tiré o qué hice? No, no la tiré porque... Reaccioné y dije, lo que hice fue eso. Entonces volví a cambiar la cámara y ya cuando... Me di la vuelta ya no fue... Eh... Foto. ¿Cómo me perdí esa foto del fantasma tan fácil? ¡Ay! ¡Ay! Aparte estaba pequeñita, es la niña. Tenemos las dos evidencias ya. Tempera... Chica. Me pregunto qué fantasma es. Me pregunto qué fantasma es. ¡Ah! Sí, es cierto. Estoy en dificultad profesional, por cierto. Ya descubrimos qué fantasma es. No hace falta que tengamos la otra evidencia. Huellas dactilares no es. MF5. Tiene que ser MF5, miren, para que me dé Oni. Oni-chan. Entonces vamos a buscar esa prueba ahorita. Pero... Me pregunto, ¿qué fantasma será? ¡Ja, ja! Con una manifestación al 79% de cordura. ¿Quién será? ¿Qué objetivos hay aquí? Enciendos durante un ataque. ¡Foto al fantasma! ¡Ja, ja, ja! Bueno, es un Oni. Hay chance de que se manifieste otra vez. Y escapar durante un ataque. Vale, 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 vale. ¿Qué vamos a hacer? Si es un Oni, ya tengo un MF ahí adentro. Tal vez deberíamos provocar que... que se manifieste, como es un Oni. Podemos provocar que se manifieste con un instinto y decíndole su nombre. Debería manifestarse casi que inmediatamente. Si no es que se me manifiesta aquí. De hecho, le voy a pedir señal porque Katiana Shawcross cree que me lo va a detectar el Cortana. FF5. ¡Ah! Estúpida. Dame una señal. Dame una señal. En cualquier momento. En cualquier momento lo hace. Dame una señal. ¿Si era MF5? No sé. Por favor, dime que eso nada más es cosa de una sola vez. Y que no van a volver a taladrar ninguna pared en lo que resta del video. Katiana Shawcross. Por favor, deténganse. No. Por favor. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? En toda la semana no ha pasado esto. Porque justo hoy en este momento que estoy grabando mi gran regreso al YouTube después de una semana. Déjenme salgo de la casa tantito. A ver si dejan de hacer eso. Dos segundos. Vale. Creo que ya se ha detenido. Creo que creo que ya no le van a hacer en un ratito. Pero sí, continuemos hablando de la gran enfermedad. No les he contado lo peor de todo esto. Ya les conté acerca de la fiebre. A mí me dolía el cuerpo. Estaba como muy, muy agotado. No tenía ganas de hacer absolutamente nada. Lo peor de todo era mi garganta. Mi garganta sentía cada vez que yo pasaba saliva. Sentía que mi garganta estaba hecha de vidrios. Y cada vez que apretaba yo la garganta para consumir saliva, pues uno tiene que tragar saliva. Este, todos los vidrios se me enterraban así en toda la garganta. Y cuando pasaba comida, todavía peor. O sea, porque la saliva pues es un líquido. Ah, el agua es un líquido. La comida era de que cada vez que pasaba la comida y hubo como dos, tres días que comí lo mínimo, lo mínimo de comida que pude nada más para existir. Porque yo sabía que tenía que comer para recuperarme, ¿no? Porque si no comes obviamente no te recuperas pronto. Entonces, hubo como tres días en los que no comí casi absolutamente nada y estuve tomando mi alimentación eran dulcecitos de estos que tienen benzocaina. Aquí en México se llaman graniodimbe. Bueno, esos no me ayudaban para absolutamente nada. El dolor era tanto, era tanto el dolor, tanta la molestia, tanto el fastidio que esa cosa que se supone que es benzocaina no me ayudaba pero para absolutamente nada. No me ayudaba para absolutamente nada la gran benzocaina. Tomar medicinas para el dolor no me ayudaba en nada. Absolutamente nada. Martes, miércoles, jueves y viernes estuve con ese estúpido dolor y cada vez que despertaba yo me daba a mí un terror y me iba a dormir porque cuando me despertaba ya sabía que iba a ser un verdadero infierno. Me despertaba y todo así de que tosiendo y toser cuando tosía porque se comprime todo eso cuando toses se sentía terrible ya me han empezado otra vez. ¿No? ¿No? Ok. Este tosía me dolía porque tosía y cuando toses sale como que saliva yo que sé que sale toses y te duele y luego tratas de pasar saliva otra vez y te duele otra vez una verdadera tortura fueron los peores cuatro días cuatro días de lo que va del año podría ser de mi vida casi que de mi vida de los peores días que he pasado en cuanto dolor y en cuanto molestia en cuanto todo maldita bichota maldito bichote digo ay no puede ser porque es porque existe porque existió porque es porque no puede ser es la peor experiencia que he tenido en mi vida por eso no podía grabar nada de videos y de hecho no tenía ganas de hacer absolutamente nada no jugué casi nada o sea no jugué casi ningún videojuego me la pasé viendo The Voice porque es una serie que me han recomendado muchísimo y que nunca he jugado terminé viendo The Voice déjenme llevar esto porque ya no sé dónde es el cuarto del fantasma ya pasó un rato no sé qué objeto maldito haya no lo he utilizado ¿verdad? a ver llevo esto no me acuerdo si hay escondite disponible hasta allá al fondo me da miedo ir así nada más ¿qué les parece si primero vamos a prender el suicio de la luz? ya después vemos el cuarto del fantasma y eso porque ni idea pero sí me la pasé viendo The Voice ya voy en la tercera temporada vean ustedes lo que hace no tener nada que hacer y estar sufriendo ah ya está por aquí el maldito ok 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 aquí escondite solamente ah no es disponible este escondite nivel dios ok ya no tengo tanto miedo aquí eh los peores cuatro días de mi vida les digo mi garganta se sentía como que era un infierno por ahí les compartí una historia de uno de los días en instagram les compartí una historia de uno de los días en los que me sentía fatal les dije saben ah fue el primer día que les dije que no iba a ver video porque no pude grabar nada porque mi garganta estaba muriendo y era de que mi voz estaba así de que chicos y con trabajo les pude grabar esa historia para avisarles que no iba a ver video ay estúpida tos la tos ya no me duele ni nada nada más bien molesta aparte de que me iba despertando cuando grabé la historia aparte estaba todavía peor de lo que de lo que debería dame una señal donde estará en este en la sala o aquí en el comedor cocina quién sabe vamos a dejar esto aquí tenemos un escondete ahí al fondo otro acá abajo los lockers estaban ocupados verdad aquí no está disponible esto o no había revisado pero no me acuerdo bien aquí tampoco entonces son los únicos dos escondetes disponibles aquí está disponible no aquí te puede esconder creo sí 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 no 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 la caja musical desde cuándo está ahí será que la uso de una vez el fantasma podría estar enfrente de mí no lo sé necesito tomarle una foto ya no se manifestó más que solamente esa vez por favor tienes que estar lejos tienes que estar lejos a favor no te diste cuenta no te diste cuenta no te diste cuenta no puede ser se me acabó la cordura antes de que terminara la canción híjole tuve que haberla dejado en el piso afuera de las escaleras y tomaron la foto desde ahí porque ya sabía yo que era demasiado el tiempo que había pasado con la canción y ya sabía que podía pasar eso pero esperaba que fuera justo en el último momento por lo menos salió la foto de la caja de la música por lo menos ¿saben? maldita sea pero pues sí que les puedo platicar más acerca de la experiencia de los peores días de mi vida no pude grabar no tuve ganas de hacer nada estuve viendo series pero sí básicamente esa es la razón de mi ausencia y de verdad no puede ser aparte lo peor de todo es que fue porque salí una vez una vez en todo lo que llevamos de pandemia salí yo solo en transporte público a algún sitio una vez ¿qué tan salado se puede estar? ¿qué tan salado se puede estar para que la única vez que dices ah sí vamos a salir a la calle a disfrutar de la vida un poco y que me termine poniendo así o sea de plano ya no me quedaron ganas de volver a salir en mi vida así de por sí yo soy una persona que le encanta quedarse en casa jugar videojuegos grabar videos trabajar en sus cosas estar con su familia y comer y vivir súper tranquilo imagínense cómo he quedado yo después de saber que si voy a la calle me puede pasar esto pues ya no quiero salir por absolutamente nada no quiero saber nada del mundo exterior el mundo exterior apesta ¿quién lo inventó? ¿a quién se le ocurrió la gran idea de sí? vamos a hacer todo un mundo lleno de posibles enfermedades accidentes catástrofes y gente insoportable ¿a quién se le ocurrió el concepto de sociedad? por favor bueno muchas gracias porque existe la sociedad pero ahí tengo muchas facilidades en mi vida en mi día a día por eso pero la odio tanto escupo en el suelo y le escupo en el suelo y no sé qué estoy diciendo bueno chicos la verdad esta partida ya no me está dando ninguna vibra lo único que estoy haciendo realmente es tratar de conseguir la foto del fantasma porque ya sabemos que es un Oni ya sabemos que es un Oni ¿qué tal es un Yurei? oigan dejen nada más descarto la última evidencia y ya no somos aquí Yurei orbes espectrales para el Yurei no recuerdo haber visto orbes cuando estaba en la parte de arriba pero vamos a transformar con otra cámara de video porque eso quedó ahí vamos a ir a revisar abajo y vamos con otro MF ¿no? a ver si recolectamos recolectamos algo de de actividad MF5 a lo mejor MF5 orbes espectrales o sea alguna de esas evidencias tiene que ser si se me manifiesta aquí y no tengo cámara de fotos voy a llorar mucho mucho, mucho, mucho ah, tengo que dejar el encendido de esto ¿verdad? ya, ya, ya si está aquí si está aquí si está aquí MF5 MF4 aparte de todo eso tiene que ser un Oni si así ¿verdad? si, aquí no hay ni un solo orbe y ya se llevó a Carmen ha sido secuestrada amazing amazing vale, vale no tengo pruebas literalmente me hace falta una prueba que les digo estoy en dificultad profesional pero no tengo dudas de que estoy en contra de un Oni o sea, cada vez que me acerco así como que random se manifiesta y y eso es realmente lo que hacen los Onis aparte de que no había orbes ¿saben? si quitamos orbes lo único que queda es Oni ya lo sabíamos desde el principio de que eso era un Oni porque se manifiesta luego ya no voy a seguir pescando más fotos ya no voy a seguir persiguiendo objetivos chicos realmente lo único que quería hacer era platicarles mi experiencia con esta gran enfermedad eh híjoles ni como para qué decirles que se cuiden ni como para qué decirles que nada ¿verdad? porque pues es algo que nos han dicho desde que empezó todo esto lo hemos escuchado una y otra vez tenemos cosas que hacer en la calle tenemos cosas que tenemos que socializar tenemos que seguir la vida eh yo me cuidé no es como que yo estuviera en la calle así de que ah sí me voy a quitar el cubrebocas jiji jiji jaja te da mi cubrebocas a todas partes me desinfecté las manos eh pero la verdad había un señor cuando iba en el transporte público en el camión que iba a tose y tose y tose y tose y no dejaba de toser eh no podía controlarse el señor eh digo él también tiene necesidad de salir a la calle y pues no le he hecho la culpa de nada pero pues yo siento que ahí fue donde me contagia ¿no? porque por más cubrebocas y todo si estás tosiendo demasiado en un espacio que está completamente cerrado porque era temprano y el el del camión tenía todo cerrado porque hacía mucho frío eh pues obviamente ¿no? te puedes contagiar hay menos probabilidades si utilizas el cubrebocas y todo eso pero pues son lugares les digo encerrado y así concurrido eh el señor seguramente tenía necesidad de ir a su trabajo lo que sea la sociedad tiene que seguir adelante y pues yo doy gracias de que no estoy muerto doy gracias de que es una enfermedad que pude sobrellevar en mi casa también porque ustedes creen que tengo seguro seguro social o algo así para que el hospital no me cueste no tengo nada de eso ay no lecciones han sido aprendidas con esta experiencia y pues bueno aquí vamos a andar chicos otra vez ya vieron que ya puedo grabar videos eh si no puedo llegar a grabar un video pues obviamente no va a haber video pero me siento bien ya me siento bien como para grabar videos otra vez y este y ya estoy saliendo de esto así que todo cool todo fresco espero que vayan aprendí no sé nos vemos en el próximo video chicos cuídense nos vemos hasta la próxima beso abrazo beso abrazo chau chau